Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Fernando y bueno, un gusto tenerlos aquí en un videito más en Divi Engine en Español. En este tip rápido de Body Commerce les voy a enseñar lo que sería a cómo activar el carrito como tal, más bien a que se visualicen los ítems o los productos dentro del carrito. Por ejemplo, aquí en esta página que se llama Etsy está padrísimo porque cuando tú agregas un producto automáticamente aquí ya en tu carrito aparece como un globito y aparece un uno. Eso quiere decir que ya el producto está agregado al carrito. Entonces eso está súper cool, pero a veces ¿qué pasa por ejemplo por defecto con Divi WooCommerce? Lo que pasa es que muchas veces se visualiza como de esta manera. Aquí por ejemplo yo puedo, ya tengo agregado un producto al carrito, pero se dan cuenta, o sea, no me aparece como que ya existe el producto dentro del carrito. Entonces, pues esto ayuda muchísimo a tener una buena usabilidad para el usuario. Ahora, esto es súper sencillo utilizando lo que es nuestro plugin de Body Commerce y les voy a enseñar a cómo hacerlo, ¿no? Entonces simplemente hay que tener activo el plugin, aquí yo lo voy a activar y luego me voy a ir a lo que sería el apartado aquí de Body Commerce. Entonces me voy aquí y el primer paso sería irnos a donde dice Card Icon Settings. Muy bien chicos, y el primer paso que tienen que hacer es habilitar esta opción de aquí, que es Enable Numbers. Luego también tienen que habilitar esta opción que dice Use Card Icon. Entonces esto también lo tenemos que habilitar. Aquí ustedes pueden escoger como el ícono que ustedes quieran del carrito, nosotros les ofrecemos estas opciones o pueden subir uno personalizado. En este caso yo voy a tomar este y todo lo demás lo voy a dejar tal cual como viene por defecto. Incluso aquí pueden modificar como tal el circulito o el globito que anuncia los números de artículos que están agregados dentro del carrito. Como por ejemplo este de aquí, de esa misma manera también se puede visualizar. Y aquí ya pueden cambiar lo que sería como también la anchura, la altura, modificar como tal ese circulito, cambiarle los colores, el fondo y todo. Y bueno, yo lo voy a dejar así por defecto, igual ustedes pueden como tomar mis configuraciones y ya solamente lo voy a dar en donde dice Guardar Cambios. Y ahora si yo me voy a mi página y le doy Recargar, automáticamente ya me debería estar mostrando lo que sería el circulito más el número de productos añadido. En este caso se dan cuenta, tengo un libro añadido y me está apareciendo ya el circulito. Ahora, ustedes también pueden modificar la altura para que quizás quede un poquito más arriba, ¿sale? Ya lo pueden modificar totalmente a su gusto, pero se dan cuenta como si marca mucho la diferencia como el antes y el después ya utilizando nuestro plugin de WoodyCommerce. Esto le va a ayudar muchísimo para tener una mejor usabilidad para sus usuarios y que por ende aumente más sus ventas. Chicos, pues espero que les haya gustado muchísimo este tip rápido de WoodyCommerce. Nos vemos en un próximo videíto aquí en Divi Engine en español. Les mando un fuerte abrazo. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.